¿Qué ocurren? Y suben a las redes sociales. Lo último en redes sociales. ¿Quieren ver? A ver, a ver, a ver qué. Como esta pequeña que obedece a su instructora cuando está aprendiendo, te conto. Veamos. Hay que saludar primero. La niña, que es lo que me da. Ahí está la niña. Y prácticamente la niña va a empezar a hacer todo lo que le dice la instructora. Ah, muy bien. Bien, el saludo. Ahí está entonces. Después del saludo, tiene que... No, mira. Ella le dice ahí. Entonces yo también hago ahí. No, le dice, pero la madera. ¿En la madera? Pero si tú no lo haces. Hace exactamente todo lo que hace su sensei. Claro, ella obedece. Oye, obedece todo. Ah, ya. Ahí le... Como que le aclara, ¿no? Lo que tiene que hacer es romper la madera. Ah, ya. Ah, yo también alzo. Listo. Ahora, dale. Eso. No, a la madera. A la madera. La madera. Esto. En la madera. Vamos. Sopla. La vamos. Bien. Dale, otra vez. Un poquito más fuerte. Un poquito más duro. Ah, ya entiendo. Es un recuerdo familiar. Ya sabemos cómo se le llamó la rodilla a Alejandra. Muy bien. Ahí está. Oye, hace casos. Oye, imita totalmente. Todo lo que hace. Todo lo que... Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Lo conseguirá. Ahora. No lo conseguirá. Ahora. Más fuerte. Oh. Ya vamos, vamos, vamos. Uno más, uno más. Salte. Eso. Vamos todavía. A su manera lo hizo. A su estilo, pero lo consiguió. Está bien.